¡Abrir! ¡Está abierto el infierno! ¡Sí, señor! ¡Y hace soltó la bestia! ¡Y hace soltó la bestia! ¡A un toro frío! ¡Corte delantero! ¡Con los pintones mirando al cielo! ¡Sí, señor! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Y en el champo! ¡Vienen los hombres extraordinarios! ¡Ahora sí! ¡Háblele cortito, chica! ¡Háblele cortito! ¡Ahí está! ¡Al trote, al trote dice! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va lo bueno! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Eso sí! ¡Vámonos acomodando! ¡Vámonos acomodando! ¡Ahí está, los hombres ya caballos! ¡No le hable de afuera! ¡No le hable de afuera! ¡El tío es todo ese adentro! ¡El tío es todo ese adentro! ¡Y viene el champo en acción! ¡El equipo sí, señor! ¡Ahí está el champo! ¡Vamos al hombre! ¡Vamos al hombre! ¡Vamos al hombre! ¡Eso! ¡Aguas, aguas! ¡Grado apuntó un guaco! ¡Ahí se alcanza! ¡Resolvamos con los guacos delanteros! ¡Sí! ¡No! ¡Se le acomoda! ¡Se le acomoda! ¡Se le desacomoda! ¡Vamos! ¡Épale! ¡Ándele! 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 ¡Aguas! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahí Diosito santo! ¡Un poco peligroso el terreno! ¡Un poco peligroso el terreno! ¡Sí, señor! ¡Ahí están trabajando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Más cortito el terreno! ¡Vámonos! ¡Eso, que tiran! ¡Abre! 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 ¡Wow! ¡No, jugué! ¡Vámonos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eso! ¡Abre! 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 ¡Ay, Diosito santo! Se lleva el rayón Se lleva el rayón Nada más Ahí está Vámonos, más cortito muchachos Más cortito Bien Bien Alexandercito Se fue Vamos a ver Vámonos Ahí está Una llave, una llave lleva Una llave lleva Una llave lleva Se van los toriles Fuera, 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 fuera Vamos Vamos Carlos Carlos Vamos Vamos